No cabe la duda, algo hubo de premonición cuando la llamaron victoria, esas certezas que suele tener el corazón, les advirtieron a sus padres, calientes pero no como un fuego cualquiera, filosas como una lanza que lo traspasa todo, que aquí no habría espacio para la derrota, y que sí, que todo puede pasar, todo menos la tristeza. El recuerdo es que estaba jugando con amigas, estaba en patines y tomé una vara de metal para sostenerme y no caer, y esa vara la usé y toqué el cable de alta tensión desde el balcón de mi casa. Pues perdí mis extremidades cuando tenía cinco años, sufrí una descarga eléctrica y es por eso que me tuvieron que amputar, me dio cangrena y para salvarme la vida tuvieron que amputar. Cinco años tenía, pero pregúntenle por sus recuerdos de infancia y entonces se le desbordan las sonrisas, porque un accidente, el más difícil quizás, ella decidió que no se convirtiera en tragedia. ¿Cómo fue tu niñez? Pues la recuerdo muy feliz, saltaba, brincaba, compartía con mis compañeras, siempre me ha gustado hacer shows de baile, siempre quería participar en los shows de mi colegio y de mi escuela. El problema no es que le amputaran sus brazos y una pierna siendo apenas una niña, el problema es una sociedad que discrimina y se burla, ella espera que eso cambie mientras avanza y se expone y crece y ríe como no avanzan ni crecen ni ríen los que se creen superiores desde su pequeñez. Yo no puedo cambiar lo que soy para agradar o para convencer que tú estás equivocado o que tu idea es vaga o es banal o que estás minimizando a alguien, yo no tengo que cambiar mi forma para agradarte a ti. Estudia comunicación, quiere ser áncor de televisión o desarrollar proyectos digitales, eso aún no está claro. Y cuando se le pregunta qué cambiaría si tuviera el poder de volver hacia el pasado, la respuesta no es la que cualquiera podría imaginar. Mis ideas de que no iba a poder, cuando yo era muy pequeña, en mi inocencia, yo pensaba que no era una mujer tan linda, me veía diferente, me preguntaba muchas cosas, por qué esto, por qué lo otro, y creo que perdí el tiempo pensando eso. Y ahora, es una de las candidatas en el concurso Miss Ecuador, cuenta que entró porque quiere servir a los demás, sí, servir, no que alguien la sirva. No sabe qué va a pasar el 11 de septiembre, la noche de la elección. ¿Ya ganaste? Sí, estoy ganando, estoy siendo una triunfadora. Así, en Gerundio, porque de eso se trata la victoria y ser es victoria, no de pasar y sí de suceder. Y ella y su actitud ganadora y frenteadora ante la vida, es todo lo que nos debería estar pasando. ¡Gracias!